Bueno pues mis amigos del campo, hoy vamos a aprender a identificar una mata de café o algunas matas de café que están buenas y algunas que están malas. Porque esto es muy importante, ¿no? Porque a futuro, cuando estén grandes, estas son las matas que otra vez vemos que son como crespas, que no tienen buena producción, o los frutos los dan muy pequeños cuando estén grandes. Entonces vamos a aprender a conocer si pueden observar una mata que es apta o que está buena y algunas están pues malas. Entonces eso es mejor reemplazarla con otra matica pues que estén buenas, ¿no? Mucha gente los deja, ellas van a crecer y todo eso, algunas se van a secar, pero es mejor cambiarla porque pues usted sabe cuánto cuesta crecerlo, el trabajo y todo eso. Entonces pues es mejor reemplazarla. Para conocer eso ustedes tienen que tener primero, tenemos que tener el bien abonadito, fumigadito, entonces todo. Y si dan estos, vea estos son como los síntomas, digamos así. Pueden ver, el cogollito no tiene un desarrollo bastante bueno a comparación con las otras matas. Vea, como tiene el cogollito es una diferencia bastante grande, es mejor reemplazarla por otra, ¿no? Ese es mi mensaje que les quiero compartir señores. Porque pues, usted sabe que en el campo, mire, y esa es la, esta es la, porque... Y datico, datico súper, súper importante, siempre que usted vayan a sembrar una mata de café o las matas que sean, procúrenle siempre arrancar la raíz principal. Recuerden que esa es la causa del problema cuando las matas estén grandes, entonces, ¿cuál es la raíz principal? Buscamos la raíz que sea más grande, en esta ocasión, este, a la raíz principal está apenas, vea. Sin embargo, tenemos que quitarle todas estas raíces, porque estas raíces son las que se vuelven como una, así, se vuelven como un puño, digamos. Y con el tiempo vamos a tener problemas. Yo sí se los recomiendo y les comparto. Espero que les sirva este pequeño mensaje, señores. Ahí nos vemos, no olviden de comentar y compartir y seguirme, señores. No sean malos, síganme, compartan, comenten.